Para organizar una planta como esta, para la poda de esta planta de chirimoya, lo primero que vamos a hacer, vamos a ir por pasos. El primer paso es que vamos a doblegar todas las ramas hacia las zonas donde queremos que ellas lleguen. ¿Por qué razón primero hacemos esto? Porque si primero podamos, entonces no sabemos qué ramas nos pueden servir y qué ramas no nos pueden servir. En ese orden de ideas, para no podar tanto, lo que hacemos es doblegar. Para los que no saben qué es doblegar, miren, amarramos una fibra de algunas ramas y lo que hacemos es templarlas ya sea hacia un lado, ya sea hacia otro lado o ya sea hacia abajo. Miren ustedes, de esta manera. Entonces esa es como la primera labor o el primer paso que vamos a realizar. Bueno, entonces voy a iniciar con esta planta. Miren ustedes, labores de doblegación y de poda en el cultivo de chirimoya. No olviden suscribirse al canal, darle un me gusta si el video es de su agrado y darle a la campanita de notificaciones para que les llegue la notificación cada vez que subamos un nuevo video. Entonces, iniciamos. Para hacer este amarre, lo más importante es que vamos a utilizar una fibra un poco gruesa. Miren, como esta que está acá, yo tengo acá mi cono de fibra y también un machete para cortar como tal la fibra. El nudo que vamos a hacer, miren acá, es un nudo que sea amplio para que no vaya a ahorcar el tallo como tal de la planta. Y lo que vamos a hacer posteriormente a eso es templar, ubicarla a la rama hacia la zona que queremos que vaya y la vamos a amarrar de algún lugar. En este caso la voy a amarrar de acá, de esta zona. Y miren hasta dónde va a quedar. Voy a pausar el video mientras la amarro y luego continúo. Listo, continuamos. Ya aquí se amarró, miren ustedes, se amarró de aquí de este tronco y miren cómo quedó ya la rama agachada o inclinada, como la quieran llamar, hacia el lado que se necesitaba que se realice la inclinación. Ahora vamos a proseguir con otra rama. Vamos a proseguir con esta rama que está acá. Miren ustedes, esta rama la vamos a organizar pegada a la otra, miren, así de esta manera, para que nos vaya dando forma nuestra planta. Nuevamente voy a pausar el video para hacerle el nudo y continuaré con ustedes. Listo, miren, ya se amarró. Aquí utilizamos esta planta y acá de café, también hicimos un nudo que no vaya a afectar, miren, la planta de café. Y acá también, importantísimo, hicimos un nudo, miren, súper largo, que no vaya a ahorcar también nuestra planta o nuestra rama de chirimoya. Miren ya cómo va quedando, va dando una muy buena forma. Y ahora nos vamos con la siguiente rama, ya que tenemos acá el machete y la fibra, vamos a proseguir con esta que está acá. Y esta la vamos a bajar hacia esta zona. Miren, de esta manera. Ya nos va quedando organizada nuestra planta. Entonces voy a pausar nuevamente el video para hacer los nudos y otra rama. Bueno, esperemos a ver un segundito. Estaba cayendo algo de agua y no me deja pausar como tal el video. Bueno, contarles que realmente lo que es algo muy importante porque estas plantas necesitan como tal esta labor. Vamos a ver, a ver si limpiamos un poco la pantalla. Bueno, aquí seguimos ya con el video. Y miren, ya utilizamos otra fibra. Repetimos la misma labor. Y ya nos va quedando como tal nuestra planta un poco formada. Miren. Ya por acá se miran las otras fibras. Miren como va quedando. De esta manera es lo que vamos realizando. Esta doblegación. Y nos hace falta esa rama que está allá. Mírenla en ustedes. Entonces, esa rama nos está haciendo falta también doblegarla. Esa es como la más alta. Y no necesitamos podarla. O sea, necesitamos, ese es el fin más grande de la doblegación. Que esas ramas, en vez de cortarlas para que la planta baje, únicamente las amarramos. Y como son ramas gruesas, vamos a tener buena producción. Vamos a irnos por este lado. A ver si la podemos inclinar hacia este lado. Yo creo que sí vamos a poder. Y lo primero que realizamos es, miren, con la mano. Así de esta manera. Miramos si la rama se deja inclinar o no. Entonces, miren, perfectamente nuestra rama se deja inclinar. Vamos a realizar el respectivo amarre. Listo. La última rama que necesitábamos doblegar, la hemos doblegado y la hemos amarrado de acá también. De esta planta de café. Mírenla en cómo quedó. Un nudo con la fibra un poco largo. Como es de notar. Y miren ya la apariencia de la planta. Desde sus inicios hasta el momento. Miren. Así va quedando nuestra plantita. De esta manera. Miren qué. Ya las ramas las hemos organizado. Ya ahorita lo que toca es con la ayuda de una tijera. Yo por acá tenía la tijera. Miren que ya se me va a perder. Se me va a extraviar. Con la ayuda de una tijera vamos a ir podando las ramas muy delgadas para conservar nuestras ramas gruesas. Y vamos a quitar donde hay mucha presencia de ramas, vamos a quitar algunas y vamos a dejar solamente las ramas, las que necesitamos, en las zonas que necesitamos. Entonces miren ya cómo va quedando nuestra planta. Nos vamos a dedicar ahorita ya a lo que es con el tema de tijera, a lo que es poda. Ya es mucho más fácil porque las ramas están a una altura baja. Por eso primero las inclinamos las ramas, luego podamos. Porque son más fáciles de podar y más fáciles de manejar. Están a nuestro alcance. Con esto, ¿qué garantizamos? Y nos garantizamos que en futuro toda la fruta nos va a producir en estas ramas. Bueno, entonces, para que el video no se haga mucho largo ni nada por el estilo, voy a grabar otro video ya en el tema de lo que es poda. Este video lo vamos a dejar así, tal cual como está. Y pues en este canal lo pueden buscar como amarre o como doblegar plantas de chirimoya. No olviden suscribirse al canal, nuevamente les hago la invitación, darle un me gusta si el contenido es de su agrado. Y nos vemos ya en el próximo video de esta misma planta relacionado con lo que es la poda. Bueno, también les dejaré algunos links aquí en la descripción del video para que ustedes vayan a nuestro contenido y busquen los videos que sean de su agrado. Bendiciones a cada uno de ustedes.